Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. Y en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. Y en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, alza la mano si tú estás enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. Y en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. Y en mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de esta Pascua. Nos inunda el corazón la alegría del encuentro con el Señor resucitado. Y ponemos en sus manos gloriosas y en su corazón amoroso nuestras intenciones. Oramos por todos aquellos que cumplen años. Ponemos sus vidas en Dios, deseando el don de la paz y la salud. También oro por quienes cumplen aniversarios matrimoniales de 25 o 50 años de unión en el amor. Que el Señor les siga dando fidelidad en la entrega. Oro por todas las personas que están enfermas. No solamente por las víctimas de la pandemia, sino enfermas de otro tipo. Que el Señor pase su mano bondadosa sobre todos. Iniciemos entonces la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. E invocando con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dianos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos por favor. De nosotros piedad, Señor. En este gran día de la Pascua, alabemos y bendigamos a nuestro Dios que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restaurado tu alianza con nosotros, concédenos realizar en la vida cuánto celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos cinco mil hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se han dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, 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 el Señor se resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale dado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los hebedeos y otros dos discípulos suyos, un Pedro le dice me voy a pescar, ellos contestan vamos también nosotros contigo, salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada, estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús, Jesús les dice muchachos tienen pescado, ellos contestaron no, él les dice echen la red a la derecha de la barca y encontrarán, la echaron y no podían sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro es el Señor, al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua, los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces, al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan, Jesús les dice traigan de los peces que acaban de coger, Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153 y aunque eran tantos no se rompió la red, Jesús les dice vamos almuercen, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor, Jesús se acerca, toma el pan, se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos, palabra del Señor, gloria a Jesús decía el apóstol Pedro en la primera lectura cuando está frente a las autoridades religiosas de Israel con una fuerza y una unción gigantes que le vienen del espíritu tanto, no se nos ha dado otro nombre que el nombre de Jesús en el que todos tengamos salvación y quiero precisamente que en este día hablemos un poco de este tema precisamente porque nosotros afirmamos en la fe que la pascua de Jesús nos ha salvado pero deberíamos entender qué es la salvación y de qué nos salva Jesús para que podamos aceptarlo en nuestro corazón por la fe precisamente como nuestro personal Señor y Salvador porque todos necesitamos salvación, porque todos necesitamos a Jesucristo aconteciendo en nuestra vida, porque sin Él nuestra existencia estaría irremediablemente perdida y sometida sin sentido absoluto pero lo primero que tendríamos que aclarar hermanos y hermanas es que no es salvación esas doctrinas, esas ideas religiosas que nos han infundido tal vez sin mala intención pero que no corresponde a nada de lo que Dios nos ha revelado en su Hijo por ejemplo, todavía muchos piensan que ser salvados es que Jesús haya librado al hombre del pecado de Adán como si Dios nos hubiese cargado la culpa de nuestros primeros padres y entonces con la muerte de su Hijo hubiese saldado la deuda que tuviéramos con Él es la imagen de un Dios sádico que sacrifica a su Hijo para poder calmar su ira porque está muy enojado por la culpa de los hombres y la salvación terminaría siendo así un acto doloroso del Hijo que no tiene más alternativa que entregarse para que Dios salve a la humanidad hay también otra idea y está difundida todavía entre nosotros de que salvación es lo que ha hecho Jesús para que nos ganemos el cielo como si fuera simplemente un asunto de heredar el paraíso de tener la gloria de Dios en el futuro pero de olvidarnos o darle la espalda a la vida presente algún filósofo en el siglo XIX decía que los cristianos por estar fijándonos en el más allá nos habíamos olvidado del más acá por eso la vida terminaba siendo un valle de lágrimas por eso terminamos viviendo y sufriendo esperando la recompensa de la gloria porque la muerte de Jesús nos habría abierto el cielo y se nos había olvidado que esta vida nuestra que tenemos hay que vivirla en plenitud porque la salvación empieza aquí y ahora porque la salvación es un asunto del presente con implicaciones de futuro y otra idea que manejamos nosotros y que es muy pobre aunque tiene verdad es que salvar es que Jesús nos quite los pecados que busquemos afanosamente con nuestros méritos ganarnos el favor de Dios que hagamos hasta lo imposible para ser gratos a los ojos de Dios superando nuestras limitaciones para que el Señor nos recompense con la vida eterna y entonces tendríamos mejor que acercarnos a lo que nos ha mostrado Dios en Jesús para poder entender la salvación de otra manera para poder captar por fin que salvarse no es otra cosa que humanizarse cuando nosotros decimos que Jesús nos salva lo que estamos afirmando es que Dios en él nos ha revelado el modelo de lo humano nos ha entregado en Jesús la manera de ser personas realizadas y felices aún con todos los límites de nuestra condición humana lo que Jesús ha venido a mostrarnos es que es posible romper las ataduras interiores para poder vivir libre y verdaderamente nuestra vida y lograr ese sueño de Dios y es que seamos personas felices la salvación hermanos y hermanas no tiene que ver con el pecado tiene que ver con lo humano con el ser felices humanamente y a medida que nos humanizamos y que dejamos a Dios actuar en nosotros y ser en nosotros entonces la fuerza del pecado se destruye para siempre por eso les comparto tres ideas sencillas para finalizar cuando decimos salvación estamos afirmando que nuestra vida humana tiene garantía de realización que más allá de nuestras limitaciones como son el egoísmo, la soberbia, la angustia, la tristeza todas las condiciones que nos acompañan por el solo hecho de haber venido al mundo lo que nosotros decimos es que Dios nos ha capacitado para ser felices esta vida nuestra no está condenada al fracaso esta vida nuestra se puede realizar se puede abrir verdaderamente y eso es lo que ha logrado Jesús de Nazaret por eso Jesús salva lo segundo que tendríamos que pensar es como asumir esta vida cada día y darle plenitud allá donde tú estás en tu casa sintiéndote a veces muy triste muy desconcertado muy desorientado como darle sentido a tu vida a pesar de la salvación no es suprimir los límites es asumir los límites y trascenderlos lo que Jesús ha hecho es precisamente eso lo vemos en la cruz trascendiendo el sufrimiento trascendiendo el dolor se puede ser feliz aún en las limitaciones más grandes de la vida yo he encontrado gente pobre solo tiene agua panela y pan con su familia y es absolutamente feliz y he conocido ricos que nadan en el dinero y la ostentación y están frustrados y quieren morirse y por eso lo tercero que tendríamos que pensar es que Cristo nos salva de vivir solo para nosotros y entender que esta vida nuestra es para Dios y para los demás nos salvamos cuando ponemos esta vida a disposición de los demás como lo están haciendo tantos hombres y mujeres en estos días que la vida se gana cuando se entrega nos ha salvado Jesús y solo en su nombre tenemos vida eterna amén amén alto escúchame no sigas caminando más hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí tienes que saber que un día yo hacemos Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para él. La alegría de ser un testigo de Dios es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida más, mucho más. En el momento de ofrecer este sacrificio que es de la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor resga de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que desde el amor a las cosas de la tierra, pasemos al amor de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también nosotros unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por tu espíritu estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacede esto en memoria mía. Alegrense todos, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. De su muerte y de su resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, tu Hijo, tu Hijo, tu Hijo, el pan, el vida y el cáliz de suición, te da gracias, porque nos reúnes en tu presencia. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella esto que se ha entregado por vosotros. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo, a los perfectos en la caridad. Acuérdate también, Señor, de quienes han huerto. Recibelos con amor en tu casa. Ten misericordia de todos nosotros, así con la ira María, María de Dios de San José. Estos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merecemos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Estar salvado significa que somos hijos en el Hijo, que somos amados y que nuestra vida puede realizarse plenamente. Por eso, como decimos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y concedamos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de paz y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Con tu palabra, la paz y la unidad, y reina los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con usted. Corteño de Dios que quitas, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Corteño de Dios que quita, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. En medio de nosotros es Cristo, Cristo es el reino de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanar. Jesús dijo a sus discípulos, vamos, coman, y tomó el pan, y se dio la gloria. Señor, mi vida no va antes de que ella espera, desea, 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 desea en mi, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llávame a servir. llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesites mis ganas de vivir, mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesites mis ganas de vivir, mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Dios misericordioso, nos heces de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengamos la certeza de que hemos sido amados y salvados, de que nuestra vida tiene garantía de realización y feliz, de que el absurdo y el sinsentido no dominan en nosotros, de que este presente lo podemos vivir de la mejor manera posible, aún con los límites, pero se abre un horizonte eterno, y ese horizonte nuestro es el mismo Dios. el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Amén. 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 Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad.